hola cómo están hoy vamos a estar hablando de las ondas de elliot la teoría de elliot fue formulada por ralph nelson elliot de ahí viene su nombre él tomando la teoría del down teoría que ya hemos visto en un anterior vídeo y tomando también la teoría de fibonacci también la hemos visto y hemos explicado con un ejemplo en un anterior vídeo tomando estas dos teorías él formuló la suya él pudo sacar como conclusión que los mercados no se mueven porque si no se mueven de manera aleatoria sino que tienen una cierta lógica se mueven con ciertas reglas y eso es lo que él determinó él dijo básicamente los mercados tienen dos fases una fase alcista y una fase bajista y eso va a componer un ciclo cada ciclo va a tener esos dos movimientos esas dos fases y él fue más allá y dijo cada ciclo se va a componer de ocho ondas de las cuales cinco son ondas que están a favor de la tendencia principal y a él le llama esas ondas ondas de impulso y otras tres ondas que son las ondas que están en contra de la tendencia principal y estas ondas son las que él llama ondas correctivas pero qué mejor que verlo con un ejemplo así nos queda absolutamente claro cómo se compone un ciclo y las ondas de elliot vamos a ver la acción de tenaris y vamos a ver cómo se cumple tal cual el ciclo en este caso para poder verlo mejor y vamos a también meternos en cada una de las ondas como para interpretar y saber identificarlas en el momento que se están produciendo vamos a ir al gráfico y vamos a ver que tenemos aquí la onda 1 fíjense la onda 1 es alcista la onda 1 no es tan importante es decir es la primera onda de en este caso una tendencia alcista pero sucede que seguramente venimos de una fase bajista en este caso los inversionistas no se sienten totalmente confiados en que la tendencia esté cambiando sino que es el primer paso hacia el cambio de tendencia por eso que los inversionistas son cautelosos y medidos por eso está este primer movimiento esta primera onda no es tan extensa luego esta primera onda viene la segunda que es la primera onda correctiva fíjense tenemos una corrección quiere decir que estamos en contra de la tendencia principal que en este caso es alcista y en este caso se va a producir este movimiento ya que seguramente los inversionistas que tomaron este activo a comienzos de esta primera parte y ven que ya es momento para tomar ganancias también tenemos los inversionistas que vienen de la fase bajista anterior que seguramente en este caso pueden llegar a pensar que es un buen momento para salir con no tantas pérdidas o con quizás alguna mínima ganancia entonces en este caso se va a producir este movimiento de corrección pero sucede que en los mercados siempre hay oferta y demanda que compiten entre sí y como tenemos una tendencia alcista en este caso va a ganar la demanda van a ganar aquellos que están viendo que realmente la tendencia está cambiando y por eso luego vamos a tener una onda 3 fíjense la característica de la onda 3 es que es la más importante es la de mayor extensión acá van a crecer los precios y también el volumen de operaciones ya que la mayoría de los inversionistas van a empezar a confirmar realmente que la tendencia está cambiando y que ya estamos en presencia de una tendencia alcista la confianza el optimismo va a aumentar y por eso aumentan los precios y también el volumen por eso es la de mayor extensión luego de eso tenemos la segunda fase la segunda onda correctiva y esta onda correctiva es una onda confusa es una onda que es difícil de identificar los precios van a ser bastante volátiles y lo que tenemos que cuidar en esta onda es que los menores precios a los cuales se llega no deben ser menores a los precios más altos de la onda 1 fíjense acá como estamos cerca pero no llega a no llega a bajar de esos precios siempre y cuando pase eso entonces podemos estar tranquilos que es una onda 4 y es una onda correctiva en caso contrario bueno podríamos estar en presencia de otro movimiento pero este no fue el caso también tenemos que complementarnos con nuestro sistema de trading nosotros seguramente tenemos que notar que en esta fase correctiva el volumen va a caer en la onda 3 el volumen aumentó y seguramente en la onda 4 este volumen tiene que caer porque es una onda correctiva porque la tendencia sigue siendo alcista y por último tenemos la onda 5 que es la última onda expansiva y la característica de esta onda 5 es que no va a ser mucho mayor no va a ser mayor de hecho que la onda 3 va a ser de menor extensión y aquí es donde van a entrar todos los inversores o todas las personas que recién arrancan los novatos los novatos los que se dejan guiar por las emociones los que se dejan llevar por las noticias en los diarios en la televisión en la radio en las redes sociales y todo ese tipo de noticias noticias viejas seguramente entonces esos inversionistas empiezan a comprar acá comprar en máximo y quienes son los que van a vender en este movimiento justamente los inversionistas que siguen una regla que siguen un sistema de trading que tienen un sistema de trading que tienen un sistema de trading una estrategia de inversión y que entraron en el comienzo de esta tendencia alcista en el nacimiento de esta tendencia entonces vamos a tener que esos inversionistas van a empezar a vender sus acciones sus activos a aquellas personas novatas que se dejan llevar como les digo por las emociones y por las noticias en los diarios la televisión o recomendaciones de los agentes de inversión de confianza esos que realmente realmente no hace zona mucho que digamos pero bueno generalmente eso es lo que va a pasar y como nos vamos a dar cuenta porque vamos a ver que el volumen va a crecer muchísimo vamos a tener un gran volumen de operaciones pero los precios no van a subir tanto van a llegar va a llegar un momento en que los precios se van a planchar fíjense como en esta zona los precios no están subiendo mucho seguramente que el volumen va a crecer muchísimo en esta zona es lo que se llama fase de distribución vamos a tener una fase de distribución muy importante en la cual todos los inversionistas que compraron en la primera etapa van a distribuir sus activos es lo que yo llamo un baño del mercado van a bañar el mercado con sus acciones y bueno ese es el final de nuestra onda 5 y vamos a empezar a tener la segunda parte que es la fase bajista la fase bajista se va a componer de tres ondas y va a arrancar la primera onda la onda llamada a la onda es difícil de detectar porque porque seguimos con el optimismo de la tendencia alcista entonces muchos podrán pensar que esta sigue siendo una onda correctiva entonces todavía el mercado no está visualizando un posible cambio de tendencia todavía queda un cierto optimismo en el mercado y es acá donde más cautela debemos tener nosotros tenemos que identificar con la mayor precisión este posible movimiento utilizando nuestras herramientas de análisis técnico nuestro sistema de trading todos los indicadores que usemos y también podemos usar en este caso fíjense algo que hemos visto una señal para identificar una señal para identificar un cambio de tendencia y que es la señal de hombro cabeza a hombro fíjense acá cómo se va a anotar este hombro cabeza a hombro yo se los voy a marcar aquí con verde fíjense cómo se va a dibujar esta señal esta señal fíjense acá hombro izquierdo cabeza hombro derecho conociendo nosotros esta señal como les digo ya la hemos visto en un anterior video conociendo esta herramienta nosotros podemos tener una herramienta más para poder identificar si realmente vamos a estar en un cambio de tendencia y esta tendencia alcista ya llegó a su fin por eso yo les marqué acá la línea de cuello y acá es donde nosotros debemos marcar nuestro stop loss fíjense cómo vamos incorporando todos los conocimientos que hemos visto hasta ahora y qué importante que son en cada una de las etapas fíjense acá marcamos nuestros top loss en este nivel de precios en nuestra línea de cuello de nuestra señal de hombro cabeza a hombro nuestra señal de hombro cabeza a hombro se completa con nuestra onda B la onda B es la onda correctiva en este caso porque tenemos la tendencia bajista y nos vamos a poder dar cuenta de esto porque en este rebote seguramente que el volumen de operaciones va a caer considerablemente y ya vamos a empezar a notar que nuestros indicadores de nuestro sistema de trading nos van a empezar a dar señales de sobrecompra es decir que los precios están bastante por encima de lo que realmente valen entonces seguramente vamos a empezar a dar cuenta que la tendencia ya está empezando a llegar a su fin y definitivamente esto posiblemente sea un cambio de tendencia eso sumado a que si les vuelvo a repetir visualizamos este esta señal de hombro cabeza a hombro podemos también confirmar que ya estamos casi con seguridad en un cambio de tendencia que lo vamos a terminar de confirmar cuando se produzca la ruptura de esta línea de cuello ruptura que se produce en nuestra onda C y la característica de la onda C es que es destructiva es la onda en donde los precios caen muchísimo así que por eso tenemos que estar atento antes si nosotros estamos en el mercado identificar este cambio de tendencia con todas las herramientas posibles que nosotros tengamos a disposición es por eso que como les decía si aplicamos el stop loss en nuestra línea de cuello vamos a tener que vamos a salir vamos a salir del mercado cuando los precios caen por debajo de este valor fíjense cuando nosotros vemos que esa línea de cuello es rota ahí claramente tenemos que salir y fíjense como los precios caen pero de una manera abrupta y por qué pasa esto porque no sólo en este momento están vendiendo los inversionistas que compraron al principio de este movimiento alcista sino que ahora van a empezar a vender aquellos que entraron en la onda 5 que tenían optimismo de que los precios sigan creciendo y que ahora se están dando cuenta que los precios ya no van a crecer más entonces ahí es donde se produce el pánico en donde la oferta prácticamente es masiva la demanda casi que se neutraliza y acá si se produce un baño literal del mercado en cuanto a este activo por eso los precios caen tan abruptamente fíjense como la tendencia alcista fue paso a paso fue con más tiempo digamos se fue formando con plazos de mayor tiempo y fíjense que rápido que se produce una baja una tendencia bajista casi que no da tiempo a nada como escuché una vez por ahí de algún inversor dice que los precios suben por escalera y bajan por ascensor fíjense cuánta razón que tiene porque les vuelvo a repetir el movimiento alcista lleva mucho más tiempo generalmente que los movimientos bajista por eso es muy importante conocer todas las herramientas para poder entrar en el momento oportuno en el mercado y poder salir para obtener el mayor beneficio posible bueno espero que este vídeo les haya sido de utilidad si es así pueden hacer clic en me gusta o hacer algún comentario pregunta consulta también pueden encontrarme en las redes sociales a través de facebook y twitter allí van a poder encontrar muchísima más información acerca de la educación financiera e inversiones muchísimas gracias y hasta cualquier momento gracias a todos los que nos vemos en el próximo vídeo y 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 Gracias.